amigos seguidores de la página de choriboy honduras hemos estado haciendo varios recorridos desde las zonas turísticas de nuestro bello puerto san lorenzo valle lugares que podemos visitar al momento de que los turistas vengan para que puedan disfrutar de nuestro bello puerto de esta manera andaba recorriendo las calles del boulevard de nuestro puerto de san lorenzo y pues me he encontrado que de cara a lo que se viene del 15 de septiembre hay algunas instituciones que ya empiezan a hacer trabajos para el próximo desfile patrio de esa manera nos encontramos desde las instalaciones del centro básico rey alfonso 3 encontramos practicando a las bandas y vamos a dar un vídeo para que ustedes vean cómo se van preparando cada una de las instituciones de cara al desfile patrio que se viene para este próximo 15 de septiembre donde hacemos fiesta algorilla y celebramos como muy platillo el día de nuestra independencia acompáñenme a este pequeño vídeo esto es choriboy honduras escuchando realmente la banda del centro básico rey alfonso 13 y de esta manera vamos a hablar claramente con cada uno de los que practican la banda estos jóvenes que van a dar el próximo 15 de septiembre el mejor show recordemos que para el 15 de septiembre se juegan muchos papeles 1 la presentación de el instituto 2 si existe entre institutos que escuela o que centro básico dará mejor show vamos a hablar cuál es su nombre vamos a ir interactuando un poco porque yo quiero conocer un poco más esta banda yo practiqué la banda hace mucho tiempo recuerdo la alfonso 3 donde competíamos contra la victor y contra otras instituciones que vamos a ir poco a poco dándole conocer el vídeo cuál es su nombre y quiero preguntarte primeramente que cuánto tiempo ustedes tienen de estar practicando ya de cara al próximo 15 de septiembre que se viene o muy buenos días para todo el público que nos vea a través de esta plataforma mi nombre es juan maradiaga bueno en total como llevamos 12 días de estar practicando empezamos el 18 de julio y pues venimos empezando sólo llevamos 12 días con hoy el igual hoy no estuvo completa todo lo que integran la banda faltan más integrantes faltaron como cuatro liristas 23 tenemos más faltaron dos bombonistas más y faltaron 10 redoblantes más igual que los guristas faltaron dos guristas entonces ahorita sólo un pequeño ensayo nada más de que venimos empezando lo teníamos media hora está practicando y faltaron muchos integrantes pero falta más y al igual venimos empezando con los ensayos sólo llevamos 12 días y tenemos mucho para dar y mucho para ofrecer me estás hablando de 12 días de practicación y pues yo creo que los chicos de la banda no lo veo podríamos decirlo en vulgarmente en callejero el vulgar callejero novatos porque yo he visto el ensayo me estás hablando de 12 días para los ritmos que estaban tocando que son ritmos que acelerados yo lo veo ya un poco más avanzado tenés nuevos practicantes o son personas que ya han estado integrando la banda por tiempo bueno la mayoría son nuevos son todos pertenecen al colegio y todos son nuevos los integrantes que integran la banda son nuevos no hay ninguno que haya salido ya o que son de afuera no todos son pertenecientes al colegio y son integrantes nuevos y desde el primer día que empezamos les dije que quería seriedad orden que dieran lo mejor de ellos y que lo dieran todo que dieron el 100 de ellos lo están dando porque en 12 días hemos metido lo que son ya 8 ritmos y 4 canciones y faltan más ritmos por meter y más canciones por integrar igual ayer empezamos a meter una figura y faltan más figuras por hacer todavía entonces en 12 días que vamos practicando estamos avanzando demasiado en todo esto entonces lo estamos logrando gracias a ellos que están dando el 100% y gracias a mi compañero que me apoya igual a mi otro instructor que me apoya también que es a mi barabona entonces y jeffry bonilla entonces veo que en 12 días estamos logrando demasiado avanzar mucho con ellos y gracias a ellos que están hablando del 100 de ellos sammy me está hablando de 12 días de práctica y me están hablando que ya tienen varios ritmos y canciones ya incluidas es un avance rotundo para la poco los pocos días que tienen y ya me están diciendo que van a empezar a meter figura un avance absoluto y pues creo que ya para el 15 ya prácticamente estaríamos a un mes 15 días para que ustedes hagan sus presentaciones ven ustedes que estarán preparados para para este próximo 15 si como es el compañero vamos a seguir a practicar y pues gracias a dios vamos dando lo mejor día a día tratando de ejercer una buena banda porque hay buena banda tenemos competencia al igual que la es la victor la escuela morazán y cada uno se desempeña por dar lo mejor de cada quien nosotros queremos montar un show bonito queremos sacar la la banda adelante como siempre lo he hecho es lo que es la rey alfonso 13 y si este hemos empezado a meter figura para para poder hacer el show y con los 12 días que tienen los niños este se han esforzado cada uno de ellos porque a nosotros nos gusta lo que es la disciplina y sobre todo el orden y es lo que ellos están ahorita captando las órdenes de nosotros y para tratar de ser una de las mejores bandas de aquí de san lorenzo con cuántos integrantes cuenta la banda del centro básico rey alfonso 13 son aproximadamente de 40 integrantes una ardua entonces porque tienen trabajo bastante ustedes dos porque 40 estamos hablando de buen número de jóvenes entre que se distribuyen esos 40 integrantes existen entre 22 redoblantes este llevamos 4 tritoneros 3 bomboneros y como 5 guiristas y lo que son 6 lira una sorpresa el día de hoy aquí en el centro básico rey alfonso 13 todos sabemos que normalmente la representación femenina en la banda se dirige a lo que son tritoneros que se van a las liras se van a los tambores pero yo nunca he visto una tritonera en percusión y el día de hoy tenemos esta chica cuál es su nombre para viola y por qué te llamó bastante la atención lo que es el tritongo pero bueno sería la primera chica en que conozco yo que bueno aquí en nivel del sur va porque ya a nivel nacional si he visto tritoneras y la hacen de la mejor manera pero a nivel del sur aquí en san lorenzo serían la primera chica que yo veo que agarra un tritongo a meter ese ritmo y el sazón que se le debe hacer a una banda y vamos a dejar a esta banda de este centro básico para que nos deleite con ritmo y sabor catracho nos van a deleitar con una melodía al ritmo punta y vamos a escucharla porque este es ensayo de 12 días aproximadamente según el instructor y la banda del instituto rey alfonso 3 se toca de esta manera y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.